Hey que no como están yo soy Cornichero319 y estamos de vuelta aquí en un nuevo video más como pueden ver o ya debieron haber visto, este video va a ser de un anuncio rápido acerca de una nueva Xbox One no es una nueva generación de consola, nada que ver, solamente es una nueva Xbox One pero con algo añadido que creo que a mucha gente le va a gustar y bueno más que nada es que se filtra un nuevo Xbox One con 500 GB adicionales de disco duro y también se filtra su fecha de lanzamiento y su precio, lo que va a ser para Europa entonces según el listado en tienda española llamada Lame, es con doble E, la verdad no se como se llega si se llega si Lame, la verdad lo siento mucho, este bueno, lo que es esa tienda ha puesto una preorden ha puesto para una preorden, una Xbox One de un Tere Disco Duro algo que no ha sido oficialmente anunciado todavía por Microsoft por eso es que digo que es una filtración, o sea, no han anunciado para nada Microsoft lo que creo no se lo va a hacer en la E3, no se entonces, en esta nueva consola viene sin Kinect, viene sin el Kinect y viene con un Tera ahí les voy a mostrar por aquí una imagen, más o menos la van a ver así como que ya con el precio los gigas que tiene y van a ver la caja que no tiene el Kinect y va a decir un Tera es la misma consola, solamente con un Kinect y solamente es de un Tera entonces no va a haber mucha diferencia y también según el listado costará en Europa unos 449.99 euros y posiblemente acá unos 499 dólares, ya dando los 500 dólares lo que es de este lado del mundo México, Estados Unidos, etc. entonces, y con fecha de lanzamiento de 23 de junio a sola una semana de la conferencia E3 de este mismo año que será del 16 al 18 de junio con muchas conferencias días antes del evento entonces pues, más que nada como dije disculpen, más que nada como dije solamente es un anuncio rápido de esta nueva Xbox porque la verdad a mí me agradó mucho eso de que van a sacar una nueva Xbox con un Tera o sea, la verdad los gigas se van rápido la verdad no sé, se me hace muy poco aparte de eso de estar instalando los discos no me agradó mucho pero la verdad esto de un Tera pues ya no es algo la verdad mucho es algo que beneficia la verdad bastante a la consola entonces bueno, creo que eso ha sido todo solamente es una noticia rápida y ya como ya debí ponerles a la imagen se la voy a poner aquí al final que acaba el video y pues bueno, eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y nos vemos para la próxima hasta luego